La protesta que enfureció a la ministra de trabajo, usaron un ataúd con un contundente mensaje. La protesta estaría bajo la responsabilidad del Colegio de Inspectores de la Dirección Territorial Valle, que hace parte de la cartera. Desde los canales oficiales del Ministerio de Trabajo calificaron como actos violentos los hechos que ocurrieron en las oficinas de la Dirección Territorial del Valle, en los cuales se encontró un ataúd y un mensaje de disgusto que iba en contra de la gestión de la liga de la actividad Gloria Inés Ramírez Río. Según se puede apreciar en las imágenes que compartió la dependencia nacional, en la tapa exterior del ataúd está pegado un pampeto que dice la palabra de la señora ministra de trabajo. Puentes cercanas al hecho precisaron que la protesta estaría bajo la responsabilidad del Colegio de Inspectores de la Dirección Territorial Valle, que hace parte de la cartera. Dicho actual, no fue el gusto de la liga de cartera que además señaló que las diferencias deben ser tramitadas a partir del diálogo social y con respeto. Ramírez sumó que el ministerio tiene las puertas abiertas para garantizar la eficacia de los derechos humanos laborales. Provengo del movimiento sindical y comprendo la importancia del derecho de asociación y negociación colectiva en un país donde hubo un exterminio al sindicalismo, pero un mensaje amenazante como el que está siendo viralizado en redes solo alimenta el estigma de la violencia antisindical, comentó la ministra. Además, el gobierno nacional rechazó este tipo de conductas, prácticas y mensajes que no va bien con las actividades de diálogo del escenario del seguimiento que se están llevando a cabo para el cumplimiento de los acuerdos sindicales. De acuerdo con Porta Pobl, la mujer que aparece en el registro fotográfico y que fueron divulgadas por la cartera de trabajo corresponde a una de las líderes de esa dirección territorial. Tal hecho fue tirado por el ministerio como una amenaza contra la integridad personal de la activa de la cartera laboral.